hola cómo están gracias por estar en mi canal nuevamente espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer un look de regreso a clases porque sé que muchos entran mañana no quise hacer así como un full glam para el regreso a clases no porque nadie tiene tiempo para eso todos andan como que rápido y no quiero verme demacrada y no quiero que me pregunten que si estoy enferma porque a mí me ha pasado muchas veces entonces traté de hacer algo como que sencillo pero bonito que te vea saludable que te veas natural sin ser algo como muy pastoso no están mis postizas obviamente ven eso no me sé maquillar mis pestañas naturales si te gusta este vídeo no olvides darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi ua Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter ponme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal ok y yo sigo sin acostumbrarme a tener la cámara tan cerca siento que estoy de que me bueno entonces como es para un regreso a clases que este maquillaje en mi caso soy una persona súper floja entonces no es como que quiera hacer un look full glam para regresar a clases no si no es algo como que sencillo rápido pero que aún así te ves como arreglada despierta saludable y pues que esté dentro de nuestros rangos de tiempo digo normalmente en la mañana siempre estamos como que lo bueno entonces espero que sean menos de 15 minutos voy a poner cronómetro entonces ahorita se los enseño a ver en cuanto termina lo primero y súper esencial es tener tu piel muy bien hidratada en este caso yo voy a usar un prime oil de City Colors se supone que te humecta te hidrata y aparte sirve como primer nadie tenemos el tiempo de crema primer base y no queremos hacerlo como eficiente sencillo voy a utilizar un bb cream normalmente en mi día a día trato no usar tanta base porque no me gusta entonces voy a usar un bb cream este no sé decir el nombre de la marca faiza sins formula faiza science no sé decirlo la venden en el walmart está como a 150 pesos y lo bueno los bb creams es que trae protector solar incluido trae colorcito este huele a play doh y de humecta y también voy a aplicar en los párpados para unificar todo algo que antes no hacía y ahora sí hago es utilizar corrector la verdad me enamoré de este de maybelline instant age rewind este descubrí que tiene una cobertura muy buena y que me minimiza los poros lo difuminas lo puede difuminar con los dedos también pero como me en verdad me molesta a mí estarme manchando los dedos de maquillaje voy a sellar con polvo traslúcido primero donde puse corrector y lo paso toda la cara y también en nuestros párpados ya se cuenta que ya con esto es como si ya hubiéramos puesto primer y hubiéramos sellado con alguna otra sombra algo que sí yo no puedo dejar como que estoy en la puerta otra vez se me están saliendo muchos gallos algo que sí no puedo dejar son las cejas no, o sea no puedo andar así por la vida si me dijeran solo te puedes maquillar o una parte de tu cara durante toda tu vida que escogerías las cejas voy a tratar de dejar todo el video de una ceja para que vean como me la maquillo súper rápido y y y y y y y y listo ahora lo que si no hago no hago el contouring entonces lo que uso son unas perlas bronceadoras esas son de Javive las coloco en donde debería de ir el bronce o el contouring y lo aplico desde mi patilla en dirección hacia mi boca mi novio dice que este es el momento feliz del maquillaje cuando me pongo aquí porque siempre tengo que sonreír y dice que es el momento feliz en la frentota también porque yo como tengo una frente muy prominente tengo que colorearla y que se vea bonita un poquito en la barbilla, la nariz para que no se vean desnudas ahora yo normalmente me hago un delineado pero sé que para algunas personas un delineado no es tan fácil y se tarda mucho chala chala entonces lo que vamos a hacer hoy es dar un poquito de color a nuestro párpado voy a usar cualquier paletita sirve, o sea es una sombra cafecita yo voy a usar esta de MAC que me regalaron mis amigas que no es de MAC obviamente entonces voy a tomar un colorcito como cafecito pero no tan oscuro simplemente para dar como colorcito a mi párpado lo pueden dejar tal cual o pueden poner un poquito debajo de sus pestañitos inferiores que da la ilusión de un ojo más abierto después tengo un truquito enchinador encendedor y vamos a calentarlo un poquito unos 5 segundos o menos con el enchinador calientito pero no tanto no se vayan a quemar por favor ay cabrón si me quemé tener el enchinador calientito va a hacer que sus pestañas se levanten y se queden ahí es como plancharla es como cuando te planchas el cabello después un poquito de chapstick un colorcito un poquito más como fuertecito ahora si les queda tiempo yo les recomiendo usar un poquito de iluminador si quieren pueden tomar un poquito con su dedo y aplicar en el lagrimal para que sus ojos se vean como más abiertos y se vean más despiertos y eso es todo con iluminador y todo nos tardamos chinga 16.33 a lo mejor ustedes pueden reducir este tiempo de 16.33 a 15 minutos o menos si quitan pasos o una vez que ya tengan como que todo ya sean unas pros en esto ya tengan su rutina bien hecha nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y